Nene León Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Nene León, Nene León Siempre va contento, siempre va contento Amigo Tugo, Amigo Tugo Amigo Tugo, Amigo Tugo se ha dormido ¡Despierta Tugo! Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Nene León, nene León, siempre va contento, siempre va contento, amigo Tugo, amigo Tugo, anda un poco lento, anda un poco lento, ipío, ipía, ipío, ipía. ¿Y pío y pía? ¡Pío y pía se han dormido! ¡Despertad, pío y pía! Hay que ir al cole, me gusta ir al cole, hay que ir al cole, vámonos al cole. Hay que ir al cole, me gusta ir al cole, hay que ir al cole, vámonos al cole. Nene León, nene León, siempre va contento, siempre va contento, amigo Tugo, amigo Tugo, anda un poco lento, anda un poco lento. Y pío y pía, y pío y pía, siempre vuelan juntos, siempre vuelan juntos. Y así lo canta, y así lo canta, canta todo el mundo. Hay que ir al cole, me gusta ir al cole, hay que ir al cole, vámonos al cole. Y así lo canta. Gracias por ver el video